Me di un regalo de navidad con la compra y venta de esta acción. Gané un buen dinero con la compra y venta pasada. En este momento está 36.21, pero les voy a mostrar lo que hice en unos minutos. En unos minutos volví a ganar más en esta acción que ya había ganado anteriormente. Aquí les muestro mi otra ganancia. Después que vendí las acciones, las volví a comprar. Aquí está la compra y la compré a 34 dólares y la vendí a 37.15. De 34 que compré, las vendí a 37.15. Si ustedes ven la hora, la compré a la 1.43 de la tarde y la vendí a la 2.20 de la tarde del día 23 de diciembre. Esta ha sido muy buena ganancia que he tenido en esta acción, en esta compañía. Y es posible que todavía tenga aún más. Les deseo lo mejor.